INCATIV ha celebrado en Gandia la primera jornada formativa en accesos vasculares. A través de ponencias y una mesa coloquio se han puesto en común los avances e investigaciones en esta área del conocimiento. Los objetivos, como cualquier jornada, siempre en una profesión como la nuestra, son la actualización. Actualización de conocimientos y puesta en común de todos aquellos avances demostrados científicamente para que todo el resto de profesionales se aprovechen precisamente de eso, de la investigación y del avance que se van produciendo en estos casos. En la jornada, el doctor Mauro Pitiruti ha abierto una ventana a las tendencias globales, donde el uso del ultrasonido para la venopunción se presenta como el método más eficaz. Asimismo, ha ofrecido una guía de uso del innovador ecógrafo incluyendo una evaluación de las venas. Tras ello, la jornada ha contado con otro referente en accesos vasculares, que ha dedicado un espacio al cuidado de estos accesos para evitar lesiones. Un pecado de las enfermeras es que nos acostumbramos a apañarlo todo con el esparadrapo que llevamos en el bolsillo, pero el acceso vascular es un campo muy específico que necesita de una atención más particular en este sentido, porque nuestros pacientes llevan los dispositivos por bastante tiempo y para que estos dispositivos funcionen bien, la fijación y la cobertura de los mismos se tiene que hacer con apósitos especializados. En la mesa-coloquio, ponentes de los hospitales de la Comunidad Valenciana han acercado posturas sobre la creación de las unidades de acceso vascular en los departamentos. La jornada ha tenido una gran expectativa, ha habido una asistencia adecuada, hemos podido conseguir hacer una retransmisión en directo para que las personas que no hayan podido acudir llegaran a más público. Más de 150 profesionales de la enfermería han asistido a la formación, a lo que debe sumarse el alcance de la retransmisión de esta jornada, que no será la última. La continua formación es algo que desde esta profesión se respeta, se hace y eso genera esos niveles de calidad en la atención que estamos prestando. Porque la información y la formación son esenciales para el progreso de la profesión. ¡Gracias!